Minerva es una de las principales deidades del panteón romano, venerada como diosa de la sabiduría, la guerra estratégica, las artes, el comercio y la habilidad. Su presencia en la mitología romana es testimonio de la rica cultura que la civilización romana trató de tejer, combinando influencias de diversas culturas antiguas. Minerva tiene su origen en los Etruscos, un pueblo prerromano de la península itálica, donde era conocida como Menchva. En aquella época ya se la asociaba a la sabiduría y la habilidad. Sin embargo, con la expansión de Roma y sus contactos con el mundo helenístico, Minerva empezó a identificarse con la diosa griega Atenea. Este proceso de fusión cultural, llamado sincretismo, permitió a los romanos incorporar a la diosa griega a su propio sistema de creencias, al tiempo que conservaban algunos de los atributos originales de Minerva. Atenea, la homóloga griega de Minerva, es conocida como la diosa de la sabiduría, el valor, la inspiración, la civilización, el derecho y la justicia, la guerra estratégica, las matemáticas, la fuerza, las artes, las artesanías y la habilidad. Por tanto, hay muchas similitudes entre ambas, y es fácil ver cómo Minerva pudo sincretizarse con Atenea. Atenea suele representarse como un búho, símbolo de la sabiduría, mientras que el animal simbólico de Minerva es el búho, ave de la familia de las lechuzas. Además, mientras Atenea es conocida como diosa guerrera, Minerva se asocia más con la sabiduría y la artesanía. La diosa romana suele tener una connotación más pacífica y civilizada. Atenea es venerada como protectora de Atenas, mientras que Minerva, al ser una diosa romana, no tiene tal asociación con una ciudad concreta. El culto a Minerva era extenso y omnipresente en toda Roma y sus provincias. Era una de las tres divinidades de la Colina Capitolina, uno de los templos más importantes y antiguos de Roma, junto con Júpiter y Juno. La Tríada Capitolina, formada por estas tres divinidades, era un pilar central de la religión romana. Del 19 al 23 de marzo, se celebra una fiesta en honor a Minerva, llamada Quincuatría. Era una de las fiestas más importantes del calendario romano, con sacrificios y competiciones atléticas y artísticas. Además, Minerva era la patrona de los artesanos, y era especialmente venerada por poetas, pintores y escultores, que la invocaban como fuente de inspiración. La presencia de Minerva en la mitología romana ilustra la complejidad y diversidad de las influencias culturales que dieron forma a la civilización romana. Como todas las diosas, Minerva es un espejo de su pueblo y de su época, y refleja las esperanzas, temores, valores y aspiraciones de la sociedad romana. ¡Gracias!